Sabes que te quiero y que te espero amor Y no me puedo resignar A perder tus besos y a ti renunciar De ti encuentro paz y mi tranquilidad Si tu me quisieras te puedo jurar Que te haría feliz toda una eternidad Dame tu cariño que te quiero amar Y que te siento mía ya Tu vives en mi Y eres para mi La mujer perfecta que endulza mi vida Y me hace sonreír La mujer perfecta que endulza mi vida Y me hace sonreír Nunca digas adiós Que es una palabra triste Corazones que se aman Nunca deben despedirse Nunca digas adiós Que es una palabra triste Corazones que se aman Nunca deben despedirse Si tu me quisieras te puedo jurar Que te haría feliz toda una eternidad Dame tu cariño que te quiero amar Y que te siento mía ya Vives en mi Y eres para mi Y eres para mi Nunca deben despedirse Nunca digas adiós Que es una palabra triste Corazones que te amo Nunca deben despedirse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video